Isacio Calleja ha muerto. Él fue un futbolista español profesional entre 1958 y 1972. Miembro de la selección española que se proclamó vencedora de la Eurocopa 1964. Isacio Calleja disputó un total de 13 encuentros con la selección española entre 1961 y 1972. Si bien los 12 primeros transcurrieron en tan solo 3 años y el último, 8 años después, coincidió con su retirada como futbolista. Un total de 3 técnicos contaron con Calleja como internacional. Con el equipo nacional se proclamó campeón en la Eurocopa de 1964. Primero de los 3 títulos continentales obtenidos hasta el momento por España. Bueno, todo es esto. Él muere en Madrid el 4 de febrero de 2019. 19. Gracias y un saludo desde Italia.